Oye, bueno, señores y señores, estamos aquí con el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Oye, papi, ¿cómo tú estás? Bien, 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 estoy bien. ¿Te gustan las mujeres así como yo veías? Me encantan las mujeres así como tú que tienen ese no sé qué. El Rakataka. ¿Qué? Rakataka. ¿Mensaje para la gente de YouTube que te está viendo, papi? Un mensaje para todos los aquí de Rakataka de YouTube.